muy buenas compañeros del metal aquí estamos un día y aparece una cabeza flotando por ahí que pasa estoy aquí con chincheto y con tonacho que ya no estoy en f5 vamos a hacer una carrera de lucky blocks por turnos venga dale ahí voy a elegir color hay carteles que no veo green esto es fiesta chico adelante cofre very lucky block bueno nos habéis dicho que probemos hacerlo por turnos así que es lo que vamos a hacer murciégalos hay una bruja dentro yo te ayudo qué locura bueno como hemos dicho vamos a hacer por turnos y es la primera vez que chincheto va a jugar mi primerito día hostia con armadura en tira ya va está esta es mi línea no si esa es tu línea venga voy yo o si diana one is lucky one a ver espera que le toca yo me alejo un poco alejate un poco venga elige elige y nada de robar bloques que no vale en el techo en el techo en el techo tienes un montón venga chinchete todo tuyo me toca quietor obsidian bueno y me toca a mí una beacon uh carne que bien chinchete me voy hombre hasta luego hostia me toca un lucky block gigante venga dale tú porque yo no es el bloque Ah, apetado Si Tu turno de chinche Dale, dale, dale a la palanca Aquí, aquí, aquí Es un lucky block gigante A ver que le toca Y le toca lo bueno, macho, de verdad Vamos Y a mi no me sale nada No puedo coger nada Un poquito Me han salido perros Perros, perros, perros Si, pero no los puedo levantar Eh, pues patatas Espera que te deseo Mira ese perro Dale, chinche Un cerdo de la suerte, dame lo que tengas Un cerdo de la suerte Ole, un arco Pues no da nada Chinche Dale, chinche Mira, un casco Vale Eso no vale para nada Un block de esmeralda No me ha tocado nada todavía, ¿sabes? A mi dos cabezas ¡Poño, una pila de cerdos con la... ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, la luz! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Cabrón! ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡Es pa frío eso, eh! ¡No! ¡Aaah! ¡La muerte! ¡Muerte! ¡Pero no me toca a mí! ¡Eso es responsabilidad tuya! ¡Pero matar a este cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Venga, cinche! Digo, tonacho, es tu turno ¡No, me toca a mí, me toca a mí! Tío, que tengo slowness, mining fatigue y su puta madre ¡Hostia, yo también! No, pero cinco... ¡Cinco minutos de mining fatigue! ¿Pero cómo? Y yo también ¡Va, pero tengo... Espera, espera, tengo un cubo de leche Aquí he tomado Yo no ¿Pero qué lo tomas? ¡Qué bien sienta! ¿Y si pones peaceful un momento para quitar ese bicho y ya está? ¡No se puede poner peaceful! Vale, si yo lo digo porque nos va a poner mining fatigue todo el rato No pasa nada Pues entonces esto va a durar mucho ¡Cinche, por favor! ¡Le puedes dar! ¡Adiós! ¡Madre! ¡Coño! Bueno, yo voy a empezar ahora porque si no... Es que es imposible esto, eh ¡Zoracho! ¿Qué? ¡Zoracho! Es que ni se empieza a romper, ¿sabes? Es que encima te pones en medio Danos un cubito de leche, anda No, no, es que yo ya no... ¡Ponte en peaceful un momento! ¡Pero dámelo! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Se cayó! ¡Adiós! 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 ¡Coño! ¡Coño! Se ha matado ¡Uy! ¡¿Cómo lo he intentado tirar?! ¡Cabrón! A ver, cuatro... Dame la leche, te va a chingar ¿Me la acabo de tomar yo? ¡Hijo de...! Pues muy bien Pues anda, vení a romper mi bloque ¡Claro! Eh... no, 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 no Vení a romper este puto bloque, coño Mira, ¿sabes lo que te digo? Es que rompa yo tu bloque Tanto mal por eso ¡Que vengas y rompas el bloque! Desde lo lejos ¡Fui, bobo! ¡Coño! Se han cerrado dentro ¡Tenad la palanca, por favor! Toma, chinche Ahora ya está Sí, hombre, para darme la leche Y ya está, ala ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Collo! ¡A por mí, no! ¡A por mí, no, cabrones! ¡A por mí, no! ¡A ja! ¡A ja! ¡No soy negra! ¡Negro, no! ¡Dios! Dale, chinche, dale, por favor, sigue Voy yo ¿Pero por qué camina el perro con el culo pegado al suelo? Oye, ¿no teníamos puesto lo del inventario? Eso te he preguntado y tú me has dicho que sí ¿Y por qué se me han caído el inventario? ¿Por eso has perdido el inventario cuando se veis muerto? Yo no he muerto todavía ¡Menuda fiesta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Poner el... ¿Habrá que matarle, no? Sí, o intentarlo, por lo menos ¡Ay! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡No me hacéis! ¡Qué cabrón hazlo! ¡Ay, me cierra! ¿Me notas, Nacho? ¿Vienes o qué? Pero es que me están atacando, ¿sabes? ¡Ah, claro! Te están atacando solo a ti, ¿verdad? Solo a ti te están atacando ¡Ahí va! ¡Hostia! ¿Las tiran cubos de lava? Tengo cubos de abajo, eh ¡Cuidado, Nacho, con la espalda! Voy a ayudar yo, porque si no... Es que no me ha tocado ni una espada, ni una herramienta, ni nada No, ni a mí, ni una espada de madera de mierda tengo aquí Yo como les pegue con una palanca ¿Con qué palanca le vas a pegar? ¿Con qué palanca le vas a pegar? ¡Va a romper esto! ¡Toma por culo! ¡Uli! Pero no, no, que le tocaba a Tonacho ¡Para, para, hombre! ¡No me tocaba a mí! Venga, Tonacho, dale ya, por favor Que no queda nadie ya Pero espérate un momento, por favor, tío Es que esto no puede ser Venga, dale ¡Oña! Cuidado que eso te mata de un golpe, eh Es que matan de un golpe, tío Joder, viene a por mí Hombre, es tuyo, no te digo Venga, voy yo, ¿no, chinche? ¡No! ¡Oh, herramientas de madera! ¡Súper guay! ¡Tonacho, te toca! ¿Qué? ¡No! ¡Matadlo, por Dios! ¡Urdiá! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡No! ¿Desde cuándo eres Goofy? ¡Mira, mira, mira! ¡Hoy va! Me ha matado un bicho de Tonacho Es que encima es lo peor ¡Me cayó en sismita, güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Cuidado, ahora, tirámoslo al vacío ¡Tirámoslo al vacío! ¡Tiradlo! ¡No! ¡Tiradlo, cojona! ¡Dale, ahora, ahora, ahora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, señor! Te toca, chinche ¡Vamos! ¡Ah, muy bien, dispenso! ¡No! ¿Y frigo? Es que me ha pillado bebiendo, tío ¡Está roto el frigo! No, todavía no Estoy en ello ¡Ole! ¡Comedica! Ya está ¡Ah, tío, frigo! ¡Ay, joder! ¡Hostia, tío! ¡Qué puta risa! ¡Venga, hazte TP! ¡Sí, es verdad! Vamos a hacerlo con TP ¡TP conmigo! ¡O con Tonacho! ¡Va igual! ¡Vale! ¡Me toca a mí, no! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Oñó! 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 ¡Dale, chit! ¡Dale, Tonacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡A tu bloque! ¡A tu bloque! ¡Nenazas que sois, nenazas! ¡Me cago en la leche que soy de Zaragoza! ¡Que me lo cago con una espalda de madera! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma todo el restón! ¡Para ti! ¡Ole, librerita! ¡Hombre! ¡Hola! ¡No tengo 25 diamantes! ¡Uh! ¡Mañadas de oro! ¡Ah! ¿Qué da este? ¡Una Lucky Sword! ¡Manzanas de orete! ¡Venga, chinche! ¡P'alante! ¡Ole! ¡Oh, él sí que tenía diamantes! ¡Qué ca... ¡Ha utilizado a mi aldeano! ¡No! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Ya tengo diamantes! ¡Ole! ¡Pues yo sí que tengo diamantes! ¡Pero no tengo suficientes! ¡Qué me das, tío! ¡Una Lucky Potion! ¡Pues mira! ¡Me la he tomado, ¿sabes? ¡Joder! ¡Venga, Tonacho! ¡Voy, voy! ¡Que estaba haciendo negocios! ¡Una esponja! ¡Qué útil! ¡Venga, chicos! ¡Al lío! ¡Vamos! ¡Hay que pasar el muro! ¡Ay! ¡Pero cómo has pasado tú el muro tan rápido! ¡Qué parkour extremo! ¡A ver, cuidado! ¡Qué parkour extremo ni que... ¡Qué parkour ni de coña! ¡Has pasado por el borde, pero vamos! ¡Qué borde ni que hostias! ¡No has pasado por las escaleras ni de coña! ¿Cómo que no? Bueno, espérate que voy otra vez ¡Pero si es que no se puede saltar! ¡No llego! ¡No se llega! ¡Sí! ¡Se llega porque hay que saltar! ¡Ah! ¿Ves cómo no lo has hecho? ¡Coño, te puedes esperar! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Oh, ho, ho! ¡Lo conseguí! ¡Yepa! ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Lo sabía! ¡Qué cabronazo! ¡Sin cheto y parkour digo ni de coña! ¡A la primera, imposible! ¡He roto ya este bloque! ¡Te toca! ¡Fuego! ¡Voy! ¡Hostias! 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 ¡Hicimos toda la arañadea! ¡Putas, todas, putas! ¡Toda la sobera, lío! ¡Hala! ¡He muerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué locura! ¡Coño! ¡Estoy vivo, eh! ¡Estoy vivo! ¡Puesta una poca mierda, frigor! ¡Ah, para el TP! ¡Para el TP, no! ¿Sabes tú qué me importa? ¿Qué me importa a mí que te importe? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, la que hay criada, tú! Oye, las cosas no atropean, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha quemado! ¡Me has quemado! ¿Que me he quedado con el inventario? ¡No, me ha quemado la araña! ¡Ah, que me toca a mí, ¿no? Espérate, que muero. ¡Jajajaja! ¡Que muerte más lenta y más triste! ¡Que triste, por favor! ¡Me toca! ¡Eh! ¡Toma bloque de esmeralda! ¡Ah, bomb! ¡Hostias! ¡No! ¡Por qué! Bueno, ya he muerto. ¡Otra vez! ¡Ya voy ganando! ¡Jajaja! ¡Tirarle, tirar a bomb! ¡Ah, tomar por culo! ¿Pero cuánto nos vas tiene esa espada, chicheto? No tengo ni puta idea. Por eso hay que le ponen un poide. ¡Uy! ¡Que te toca a ti! Muy útil. A ver si se quede... Un arco. Bueno. ¿Ya? Me toca. Una flor. Me ha tocado una flor. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Nada! ¡Madre mía, qué desastre! ¡Venga, dale! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Mi pozo! Bueno, vamos. ¡Venga, hazle la monedita! ¡Qué guay! ¡Vale! ¡Un cofre! ¡Uh! ¡Un cofre con un montón de mierda! ¡Venga! ¡Un montón de cuarzo! ¡Parkour de... de lana! ¡De bagaña! ¿De lana? ¡Eh, lo he hecho! ¡Uf! Es que hay mucho... ¡Vamos, Frigar! ¡Eh! ¡No he llegado! ¡Coñe! ¡Déjame salir! ¡Maldita telaraña! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya está! ¿Me toca a mí? ¡Hostia! ¡No! ¡Es que el bunny! ¡Es que el bunny! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Jódete! ¡Te enganché! ¡Te he enganchado y he enganchado! ¡Vamos! ¡Te toca! ¡Hostia! ¡Me ha caído un rayo! ¡Venga! ¡No puedo picarlo! ¡Me cago en él! ¡Hala! ¡Otra aquí Brock gigante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vos lo recono! ¡Oh! ¡Que huevís! ¡Venga vamos! ¡Vamos! ¡Vasito de leche! ¡Vasito de leche! ¡Y a la cama! ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Todo le está saliendo! ¡Claro! ¡Como aquel sueño! ¡Joder! ¡Toma casa de slime! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Yo voy a ayudaros! ¡Tío! Hombre, pa' eso no, hombre Ah, este Hostia, lag ¿No? Lo he roto Pues ya está Bueno, supondré eso como suerte No había muerte Una vez encantamientos Yo lo he presionado Y me he escapado Bueno, no presiones Venga, chinche, dale Joder, herramientas de oro, ¿en serio? Vete a la mierda Madre mía, venga, dale Venga, dale, chinche ¿Cómo es este arco? ¡Hostia! ¿Pero por qué me han salido a mí? Antes del TP ya aprovecho y voy aquí No, 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 no Putas perras, 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 perras Perras, 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 perras Pasa, eh Perras, 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 perras Pum, pardá ¿Las he matado a todas? Ah, pum, pardá Ahí está Uh, uh, uh Voy Aquí estoy No, no, no las han matado a todas Hombre, casi todas Ahí está ¿Podemos continuar? No, aquí, por aquí Ah, sí, sí, sí puedo Madre mía, vaya piñata Venga, el lío Mira, otro Uh, madre mía, qué mierda No tengo diamantes Venga, chinche, vamos Los tiene todo chincheto Mira cómo le sigue Hola, amiguete Mira, música Mierda de calaveras Voy Hostia ¿Qué era eso? No, no, no Otra vez, no Adiós, hijo No me ha dado tiempo a pensar Venga, vamos Tacho Hostias Uño No, 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 no Que hace mucha pupa Que hace mucha pupa Lo matamos, lo matamos Chinche Vamos Hasta luego, amigo Venga, escribe cuando llegues Uy, la música esta Qué asco Joder Fuera Quita esa puta mierda Uy Mira Venga, una monedita al pozo Olé Diamantes No quería diamantes Pues toma diamantes Vale Ya tengo pico Coño Hostia Coño, coño Casi muero, macho Mira, diamantes hay aquí arriba Bueno, no te mueras, don Nacho No Vamos Tengo pica Tengo esponja ¿Quieres una esponja? ¿Te gustaría tener una esponja? Es que, que cabrón Te estoy viendo con la esponja ¿Te gustaría tener una esponja? Frigón No, no me da tiempo Si te da tiempo Yo lo hice, yo lo hice Que me quedaban dos de vida Es que no tenía vida Cuando he entrado ahí Bueno, malo Eres youtuber A ver, espérate Uuu, que lindo Y más me habíais puesto en una librería, cabrones Eh, no Voy yo Toma Uy, Dios mío Uy, 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 uy Támelo todo, papi Toma Oye, soy el único gilipollas que hace esto Es que yo me lo han roto No podía pasármelo No había O sea que sí, ¿no? Venga Dale Voy Ahí voy Yo también Pero por Siempre muero yo Hola Arañas Lepistos Pero qué mierdas que soy Vale, me los cargo Ya me los he cargado todos No Todos los que van a por mí No te jodas Encima Si no veo No, no, no Pero que también hay endermindis De estos Endermindis Endertontis Venga ¿Se me pasa o qué? A mí No veo nada No hay que me tome un Ya está Ay, gracias Madre mía, frío Voy Una tartita Bueno Herramientas de oro Venga, venga, chinche Bueno, conejos Venga Venga, chinche Y el bunny ¡No! Esta vez no ¡Hostias, no! Ya está Venga, chinche Todo tuyo ¿Por qué matas al conejo? Oye, este libro que toca ¿Qué coño es? ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Que no tengo picos! ¡Que no tengo picos! ¡Hasta luego! Vámonos Parkour Parkour extremo Bueno, en principio Este no es muy difícil ¿No? ¡Ay! ¡Coñe! No es muy difícil Y me caigo ¡Leche! ¡Rompo! ¡Lucky pig! Bueno, pues nada Toma por eso ¿Por qué te cae? ¡Uy! Esto es comida, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué bien! Sí, en el juego de conejo Esto es juego de conejo ¡HALO! 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 ¡Coño! ¿Por qué tienes tanto miedo? ¡Frigo! ¡No sé! ¡Es Bob! No me fío de nada ¡Bob! Me voy alejando cada vez que... Mira, otro Bob ¡Joder, Bob! ¡Ah! ¿Le empujamos hacia afuera? ¡No! ¡Para allá no! ¡Uh! Me ha soltado el pechote y... ¡Hasta que te voy! ¡Hostia! ¡Me has dado tú ahora mismo! ¡No, ya no te da! ¡Voy, chicos! Black 0 pone ¡Una oveja! ¡Nia! Un huevo de dragón ¡Pff! ¡Súper útil! ¡Voy! Me voy a tomar uno de estos ¡Olé! Manzanas de noche, ¿sabes? De noche, sí Son de noche ¡Voy! ¡Olé! ¡No! ¡Me encanta, Nacho! ¡Hasta luego! ¡A ti, a ti! Salgo, salgo Tienes resistencia al fuego, ¿no? ¡Me cumplo una manzana y salgo! ¡Me cumplo una manzana y salgo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Que me maten, que me maten! ¡Ni una manzana! ¿Qué te parece? Lucky cow ¿Y por qué es lucky? No sé ¡Venga, dale! ¡Hostia! ¡Bruja! ¡Va por la bruja! Chiche, te toca Un pez Payaso de estos ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Yo voy! ¡Tonacho! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Venga! Ahora ¡He ganado! ¡He quedado el segundo! Hacemos una cuenta ¡Jajaja! Hacemos una cuenta y luchamos Ponte en tu sitio Ponte ahí Ponte, Tonacho ¡Preparados! ¡Hacemos una manzana! ¡Listos! ¡Ya! ¡Oño, oño! ¡Te reviento, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento! ¡Que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Coñe! ¡Deja de pegarme por la espalda! ¡No! ¡No! ¿Os habéis dado cuenta que no tengo nada de armadura, verdad? ¡No! ¡He tirado la espalda, como siempre! ¡Se pone nerviosito! ¡Uy, uy, uy, que me quemo! Tengo resistencia al fuego ¡No, he muerto! ¡Un chichito menos! ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Jajajaja! ¡Corre, perro, corre! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Dios! ¡A tuve! ¡Pero, ¿qué? ¡Quieren morirte ya! ¡Jajajaja! ¡Revientalo, frigo! ¡Cabrones! ¡Bien! ¡Wow! ¡Gané! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, frigo, Adri! ¡Hemos ganado ese cabrón! Chacho, pero esa poción que te pone Night Vision, Speed 4 Hashtag 4, Saturación 2 Jump Boost 3, Regeneración 4 Resistencia 3 y Resistencia al Fuego Es que mira como pego, mira Hasta luego Pues nada, pues hasta aquí ha sido La carrerita Pues a lo mejor tenemos alguna revancha por ahí ¿Verdad? Pues podría ser No te digo yo que no Espero que os haya gustado, ya sois un like y un favorito Pasaos por el canal de estos dos locos A mi me ha gustado Y hasta luego Willy Hasta luego, adiós Oye, venga una bruza